Caminando por el campo, nada, entre flores vi que había, ua, ua, carta ensangrentada, de cuarenta años hacía, era de un paracaidista, de la octava compañía, que a su madre le escribía, y la carta así decía, madre anoche en las trincheras, entre el fuego y la ametralla, y al enemigo corré, la noche estaba cerrada, apunté con mi cusilla, al tiempo que disparaba, y una luz iluminó, el rostro que yo mataba, era mi amigo José, compañero de la escuela, con tanto yo jugué, a soldados y a trincheras, a ver el juego era verdad, y a mi amigo ya lo entierra, madre yo quiero morir, ya estoy harto de esta guerra, si te vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo, donde encontraría a José, y jugaremos de nuevo, si mi sangre fuera tinta, y mi corazón tintero, con la sangre de mis penas, te escribiré aún, te quiero. Bienvenidos a un nuevo capítulo del veo veo, estamos a día 6, faltan algo más de 5 horas para el cambio del día, y os voy a contar que ha pasado en este tiempo que no he grabado, lo primero vamos a empezar con Nueva Zelanda, Nueva Zelanda no se está expandiendo, pero eso sí, se está fortificando, así que no invita a ser conquistada, la verdad, vemos bastantes puertos, bastantes construcciones, así que Nueva Zelanda creo que será difícil de conquistar, tenemos aquí a Nueva Gales del Sur que se ha quedado inactivo, y a Queensland que lo está conquistando, por otro lado vemos aquí diferencias notables, Sumatra, Sumatra está invadiendo a Papua, tanto en su isla principal, como en Australia, en su isla principal de hecho solo le ha dejado Puerto Moresby, no sé si Papua podrá resistir este ataque, o si realmente pinta tan mal la cosa como esta, no lo sabremos la verdad, hasta que no vayamos viendo como va surgiendo, pero bueno, en principio vemos que la batalla está siendo intensa, por lo que podemos ver, también veo que Sumatra está extendiéndose por Indochina, otra potencia que igual puede tener problemas, vemos algunas conquistas en ciudades, otras todavía le quedan a Indochina, así que bueno, tendremos que ver también por este lado, a ver cómo continúa, nos queda Filipinas que está inactiva, y Japón que sí que se ha extendido por lo que es la parte de Corea, por la parte de Corea, y alguna zona de Kavaros que está inactivo, aquí vemos a Corea, todavía queda activa y con alguna que otra ciudad, veremos a ver qué pasa por aquí, tenemos a West Yakutia, que no parece que se haya expandido demasiado todavía, está ahí, así que bueno, de estos dos días me parece que no ha habido un gran avance, Siberia, Siberia sí, Siberia se ha expandido por aquí, que había inteligencias artificiales, y ya está tocando con las otras grandes potencias, aquí quedan varias inteligencias artificiales, que dividen el norte del sur, al menos a lo que a China se refiere, no sabemos si West Yakutia o Siberia, irán a extenderse por esta zona de aquí. Tenemos también a las dos Chinas, China comunista y China nacionalista. Yo creo, pero esto es un creer, que han hecho algún tipo de pacto, porque a estas horas yo creo que ya se deberían haber atacado. China nacionalista no parece que se esté expandiendo mucho, parece más bien a la defensiva, mientras que China comunista sí que se ha expandido hacia el oeste. Vemos a Tíbet, que ya ha conquistado las inteligencias artificiales que tenía alrededor. No sabemos qué va a hacer, irá a por Kazajistán, irá a por China comunista o aprovechará la discordia entre Sumatra e Indochina. Veremos a ver qué hace, porque aquí vemos también cambios. Vemos a Arabia Saudí, que a pesar de haber estado muy a la defensiva, ha intentado conquistar por aquí territorios de, creo que era Pakistán. Bueno, esta zona creo, sí, de Pakistán, ¿vale? Ha conquistado aquí la zona de Pakistán. La cuestión es que tanto Tíbet como Kazajistán se estaban expandiendo hacia esa zona. Así que no sabemos qué va a pasar. Por otro lado, tenemos a Siria, que se está extendiendo hacia Egipto. Eso nos hace pensar que Arabia Saudí y Siria pueden tener algún tipo de pacto, ya que lo normal no es saltar de continente, sino extenderse hacia los laterales. Tampoco sabemos si Siria va a ir a por Kazajistán, si realmente está con el tratado con Arabia Saudí o no tiene ningún tipo de tratado, o si va a ir a por Arcángel, que está creciendo espectacularmente. O sea, ya aquí casi ha terminado. Y ahora es preguntarse hacia dónde va a extenderse Arcángel. Hacia Siberia, Kazajistán, Siria o Polonia. Otro gran gigante que se está extendiendo por Europa. Queda Ucrania y Lituania, veremos a ver. Luego tenemos a Francia, que se está extendiendo por Italia, ya casi está acabando. No sabemos tampoco si Reino Unido, Francia o Polonia pueden tener algún tipo de pacto. O Arcángel y Polonia y cada uno va a tomar una dirección. Esto de los pactos todavía no lo sabemos, por eso lo de anónimos no hay coaliciones. Así que suelen ser pactos de no agresión o con algún tipo de acuerdo. Reino Unido parece estar a la defensiva. Apenas ha movido, sí que ha construido sobre todo aviación. Lo podemos ver. Lo que no parece que haya construido es puertos. Cosa extraña. Vale. Tenemos aquí África. Eutíopía está yendo un poco hacia el norte. No se ha extendido mucho. Está atacando a Sudán del Norte, que está inactivo. Pero como podemos ver, en África solo quedan tres activos. Están casi todos inactivos, excepto sudoeste de África, Etiopía y Alto Volta. Ah bueno, y Argelia. Argelia también está activo, pero no parece estar extendiéndose. Está más bien a la defensiva, aunque sí que está construyendo un montón de edificaciones. Alto Volta, Sudáfrica del Oeste y Etiopía. No sé si tendrán algún tipo de pacto o si empezarán a luchar entre ellos. Como tienen muchas inteligencias artificiales de momento, no sabemos qué pasará. Claro que ya con la intervención de Siria en su país o su continente, veremos a ver qué hacen. A ver qué decisiones pueden tomar. Vamos con América. América del Sur, ya casi exceptuando a Amazonas del Este, no tienen inteligencias artificiales. Por consiguiente, les quedan pocas opciones. O se pegan entre ellos o hacen algún tipo de pacto para poder salir de ahí y atacar el resto de países. No sé qué harán, queda Chile por aquí, tendremos que esperar. No veo que haya signos de guerra exceptuando por aquí. No, no se ve ningún país humeando. En el caso de que no batallen entre ellos, la opción más sencilla sería saltar o bien a Alto Volta o subir hacia América. Otra opción son las islas, por supuesto. Eso nunca hay que olvidar que América del Sur siempre suele expandirse hacia aquí. Bueno, vemos que Venezuela sí que está subiendo hacia América del Norte, por sur de México. Y tenemos a Caribeño que no ha movido, no parece haber conquistado excepto alguna isla de por aquí. Pero que también ha hecho aviación y puertos. Así que bueno, ahí queda eso. Por si acaso que no sabemos si habrá hecho algún acuerdo con alguien o si estará simplemente a la defensiva. Norte de México se está pegando contra el ejército de los macacos, como veíamos el otro día. Noroeste de USA. Aquí están teniendo una lucha, no sé quién ganará porque yo veo por aquí una frontera como muy peleada. Así que iremos siguiéndolos también para saber qué ocurre. Tenemos aquí a Sur de USA que solo se ha extendido un poquito por aquí, al igual que Kentucky, pero no parecen estar expandiéndose mucho. Nueva Inglaterra sí que parece subir hacia aquí y Ontario hacia aquí, hacia esta otra zona. Por otra parte, el norte de USA no se ha movido, no parece que esté conquistando nada. Y todo el norte está inactivo, toda esta franja de aquí ha quedado inactiva. Y poco más contar de lo que ha pasado por aquí en el día. Vamos a contar ya los cuentos para tener más tiempo y así dedicarnos a ellos. Bueno, estamos a día 6, pero nosotros nos quedamos en el día 2. Vamos allá. Vamos a encontrar dónde nos quedamos el otro día y vamos a ir leyendo. Aquí. Dijimos que estos dos cuentos eran como las dos partes opuestas de una misma historia. Vamos a seguir hacia arriba a ver qué más cuentos tenemos. Vale. Por aquí tenemos un montón de mensajes privados. Mensajes de uno para otro. Vale. Un mensaje de amor para líderes. Ok. Vale. Aquí, bueno, lo típico. Sebas, tú puedes. Vamos, demuestra que los morros de 12. Yo supongo que son chicos. Chicos de 12. Saben jugar bien. Demuestra tu poder. Cariño, vamos. Love de nuevo. Muy bien. Otro mensaje de amor. Vale. Mira, aquí parece que hay uno. El lobo de los ojos verdes. Veo, veo. En una arrinconada colina ha nacido un pequeño lobo con hermosos ojos verdes. ¿Logrará sobrevivir a este sitio tan peculiar o será devorado por los depredadores? Hay un lobito de ojos verdes. Hay un lobito de ojos verdes. Esperamos que no. Esperemos que sobreviva el pequeño lobito de ojos verdes. Vale. Vamos a ver qué más. Por aquí, más mensajes. Ah, bueno. Aquí tenemos uno de los macacos. Tres políticos del país macaco han sufrido un colapso por ausentarse 5 horas de sus puestos. Y ver más de 100 artículos nuevos. Cierto. Qué barbaridad de artículos. Por eso estoy tardando tanto en leerlos. Ya veis que hay bastantes. Vale. La gran conquista de los macacos. Aquí tenemos un cuento de Noroeste. Aquí ya sabemos quiénes son los macacos. Y vemos que está en guerra con México. Desde el empiezo de estos tiempos los macacos han empezado a tomar armas y a rebelarse contra la humanidad. Después del mundo haberse repartido en demasiados estados, los macacos aprovecharon esto y tomaron el poder de un estado de América. Los macacos y demás monos tomaron el control de toda maquinaria bélica que encontraron. La utilizaron y practicaron con personas inocentes. Pero los macacos no pararán hasta haber acabado con la humanidad. Wow, esto parece la rebelión de los monos o algo así de los simios. No recuerdo cuál era el título exacto de esta película. Pero parece hacer alusión a esa película del planeta de los simios. Vale. Por aquí tenemos otro mensaje. Blitzkrieg. No sé cómo se pronuncia esta palabra la verdad. Blitzkrieg. O algo así. Así se llama una gran estrategia de guerra. Los macacos han adoptado la estrategia de Blitzkrieg. O Blitzkrieg. No sé cómo se pronuncia esto, chicos. Perdonad, ¿vale? Pero con temática diferente. Ya que el equipo que tienen es muy lento y no rápido. Los macacos han optado por añadirle sus toques a su nueva estrategia. Pronto América se alzará en una gran nación macaco nazi. Hail Macacos. Madre mía. Madre mía con los monos. Qué miedo. Qué miedo, qué miedo. A ver quién esté en América. Qué insisto, qué insisto. Vale. Vale. Por aquí. Bueno. Están aquí diciéndose cosas. Mensajes interesantes, como siempre. Hacemos alguna partida. Ok. Vale. Vale. Todo el mundo que lo matan. Un saludo de gatito. Gatito, un saludo. Vale. A ver. El ejército de las sombras. Aquí tenemos otro. El ejército de las sombras. Escuchad todos. Antes de la existencia del universo. Antes de la creación del mundo. Antes de la luz. Dominaba la oscuridad. Y de allí nacieron seres celestiales. Quienes se dedicaron a moldear y hacer del vacío un lugar bello. Hasta la llegada del hombre. Muchos celestiales vieron en el hombre el mal y la destrucción. Entre ellos. Mephistófeles. Quien se rebeló ante los demás. Y por ende. Fue expulsado con su séquito a la tierra. No tardó mucho. Para que Mephistófeles se adaptara. Por demostrar. Lo corrupto que es el humano. Logrando hacer caos en todo el antiguo continente. Y provocando el terror de los pueblos germanos. Ahora está listo para recuperar su puesto. Y causar la miseria total del mundo. Con su ejército de demonios. No esperes piedad. Wow. El ejército de las sombras. Mephistófeles al mando. Pues muy bien. Mephistófeles. Estaremos siguiendo las narraciones. Y las historias que parece muy interesante. A ver. Ah vale. Aquí hay alguien. Me acabo de enterar de la dinámica del veo veo. En principio era todo confuso. Hay que entender que hemos invadido una partida pública. Y muchos de los que hay dentro. No saben de que va el veo veo. Entonces yo supongo. Que si antes de empezar la partida. El día cero. Te encuentras con 600 mensajes. Y algunos hablando de cuentos. O de personajes de ficción. Debe ser flipante. Yo me pongo en su lugar. Digo ya está. Ya está. Se han vuelto todos locos por el calor o por el frío. Según en el hemisferio que os toque. Vale. Aquí estamos a 40 grados. Lo estoy pasando fatal. Así que bueno. Que estéis pasando frío. Recordad que en otra parte del mundo. Estamos aquí asfixiados. Bueno. Vamos a ver la marcha al norte. Rolf y sus mil hombres. Maskalf el samurai. Y sus cien. Han emprendido la marcha al norte de los terrenos rusos. Ya que van a un enclave. Que han promulgado los grandes maestres de la orden. En el castillo de Kilgaland. Armados hasta los dientes con el nuevo armamento. Y las nuevas tácticas que les enseñaron los espartan. Contra esos seres llamados el Covenant. Abazan a buen paso. Mandando patrullas en todas las direcciones. Para saber por dónde podrían atacarles. Esta vez peor en el camino. Se han encontrado con alguien desconocido. Koslov. Que no era templario. Era un caballero de dios. Eso estaba claro. Y sus doscientos también. Pero su cruz era negra y blanca. Vale. O sea era templario pero no. Porque su cruz era negra y blanca. Vale. Rolf salió a su encuentro. Eran teutones al parecer. Todas las órdenes militares. Marchaban hacia allí. Para ver sus nuevos. Para ver sus nuevos pasos. Les comentaron los del Covenant a los teutones. Y ellos dijeron que ya conocían aquella amenaza. Y sacaron una botella llena de cabezas. Uh. Sacaron una bolsa. No era una botella. Era una bolsa. Vale. Una bolsa llena de cabezas de esos seres. Y decía. Yo digo una botella. No sé cómo les habrán metido ahí. Vale. Perdón. Perdón. Que le he ido mal. Rolf quedó impresionado. Y preguntó cómo habían conseguido tal logro. Koslov le respondió. Les pillamos por la espalda. Y abrimos fuego. Una vez supieron dónde estábamos. Montamos. Cargamos. Y los arrollamos. Vale. La marcha al norte. Parecen ser los personajes de antes. Que eran los Covenant. Vale. Que se encontraron. Bueno. Son los dos cuentos que hemos leído abajo. Me parece a mí. Vale. Y también están aquí los templarios. O sea. Que hay como una mezcla. Que no sabemos muy bien quién es quién. Pero cuando dicen que avanzan hacia el norte. Pues no sé dónde pueden estar. Pero seguiremos leyendo. A ver qué hay. A ver aquí. Un noble. Un noble. Sin pasión. Pero con una misión. Vamos a ver. Vamos a ver. Soy el conde de Manchester. Día 2. He decidido irme de mi patria con mi familia. Y los que han decidido seguirme a una buena vida rumbo a Rusia. Para estar allí con la familia de mis primos. Que hace una década se mudaron por allí. Por la zona y vivían en tranquilidad y paz. He llevado mis antiguas armas de las guerras pasadas. Por si acaso nos atacan en el camino. Parece que Dorothy tiene un poco de fiebre. Pero Sam aguanta bien el viaje. Y mi querida Isabel. Me da consuelo en este mar de tempestad que es la vida. Ya llegamos a Alemania. Una vez la crucemos. Solo quedará un día para que lleguemos. Las otras familias hablan sobre el futuro. Y lo miran con optimismo. Muchas de ellas vienen con nosotros. Porque los padres y madres de familia. Han sufrido más. O lo mismo que mi familia. Por fin veo una esperanza en mi roto corazón. Una oportunidad. Una misión. La de una vida nueva. Vale. Aquí vemos. Creo que este noble. Era el que no sabía si elegía entre la familia o la guerra. Muchas veces. Chicos. Cuando publicáis historias. No estoy segura. De quién son. Vale. Pero yo juraría que este personaje ya ha salido. Vale. Lo miraré cuando acabe el día 2. Más que nada. Porque si luego me voy. No sé si voy a poder volver. Que ya sabéis que aquí hay muchísimos mensajes. Pero ahora mismo. El reviso. Que me parece que estaba en el día 1. Ahora. Ahora iremos a ver. Pero si no me equivoco. Este personaje. Bueno. Hablaba de eso. Bueno. Y si no. Vamos a dar por sentado. Que era una persona. Que tenía que decidir. Entre lo que era su país o su familia. Y se tiene que ir. Por lo que ha dicho a Rusia. Y va por Alemania. No sé si eso quiere decir. Que es un país. Eh. De Europa. O de un país. Eh. Que ha tenido que dejar su país. Porque le atacaban. Y se ha ido. Aquí hay. Hay muchas connotaciones. Que podemos sacar. Entonces. No lo sé seguro. Seguiremos viendo. A ver. Eh. Las noticias del conde de Manchester. ¿Vale? Vale. La llama que prende. Es la introducción. Que hice en el vídeo anterior. Está aquí. Así que. No lo voy a leer. Pero bueno. Este es el cuento. Sobre el que se basó. La. La intro. Vale. Vamos con Venezuela. A Colombia. Admiro. Por su valía. Y sus tiros. Más bien. Le hago saber. En un papiro. Que su país. Está perdido. Bueno. Pues Venezuela. Le hablaba a Colombia. Hace dos días. Ahora. Venezuela. La hemos visto. Pero Colombia. No. Así que. Ya sabemos. Escenas. Pla. Pla. Aquí. Comentan un montón de cosas. Vale. Y aquí. Emboscada a los herejes. Muy bien. Vamos a ello. Desde mi lugar. Entre los densos y altos árboles. Observo con rabia. Pues ante mí. Ya hacen los hombres de la cruz negra. Yacen. Yacen. Vale. Un momento. Vuelvo otra vez. Bueno. A ver. Vamos a ver. Un momento. Que me estoy liando. Un momento. Vale. 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 Vamos otra vez. que lo he leído mal voy a leerlo tal cual está escrito que es que a veces no sé si es una rata al escribir porque claro es normal saltan letras o espacios o lo que sea o si soy yo que no lo estoy leyendo bien vamos otra vez desde mi lugar entre los densos y altos árboles observo con rabia pues ante mi ya hacen los hombres de la cruz negra presumiendo cual trofeo las cabezas de mis hermanos más jóvenes se burlan y ríen mientras mi sangre hierve de odio y furia más he de aguantar en matarlos de momento tras unas horas de caminata se han confiado y ahora montan un gran campamento para festejar para festejar la victoria teutónica esta fiesta será su tumba las risas se escuchan por todo el campamento las luces iluminan el oscuro bosque los hombres estaban ya borrachos desde hace ya un par de horas desde sobre el árbol más alto los observo y solo me dan asco en este momento no representan fragmentos de un glorioso pasado no solo representan la inminente extinción de la humanidad si no abren los ojos para el gran viaje ya es hora dije no más alto que un murmullo que para el humano normal hubiera pasado desapercibido quieto desde mi lugar observé como lentamente los pocos guardias eran silenciados por blancas hojas de energía que fácilmente eran confundidas con linternas por los humanos ni cinco minutos nos tomó señor escuché tras el característico crujido de las comunicaciones observé una última vez antes de mirar al camino donde avanzaban varios vehículos de combate aero deslizados y un tanque caminante escaraf que los gunts hagan el primer asalto ustedes mantengan la entrada segura ordené podría lanzar los blindados en ese primer asalto mas quería saber como se defenderían ahora que el demonio mayor y sus hermanos menores los armaron y aconsejaron los veo avanzar de forma lenta por su baja estatura y sus pequeñas piernas mas cuando pasaron la entrada empezaron a disparar con sus rifles de plasma y a lanzar granadas de plasma para causar gran caos entre las filas enemigas como es costumbre el elite a cargo de cada pelotón los coordinaban en el asalto los sorprendidos y borrachos humanos no pudieron hacer nada al inicio mas cuando salieron de la carpa principal los líderes y las tropas de asalto los pobres gunts empezaron a caer de forma lenta pero segura ante la vista ordené a las tropas retirarse fuera del campamento cuando salieron fueron perseguidos por los dos templos y los samuráis mas los humanos se paralizaron al ver al grupo de blindados y de forma inmediata empezaron a retroceder grupo blindado A bombardeen con fuego medio la posición enemiga aun quedan tropas aliadas replegándose grupo blindado ligero C prepárense para persecución e intersección tras las órdenes el grupo compuesto por blindados medios y el único pesado empezó a bombardear el campamento los gritos de dolor y terror de los humanos fue música para los oídos de todos los soldados Covenant tras unos pocos y cortos minutos de bombardeo para el Covenant los pocos humanos restantes empezaron a correr de forma desesperada para huir solté una leve risa ante la vista mientras se formaba una sádica sonrisa en mi rostro grupo C hora de cazar con un grito de júbilo varios blindados se separaron del grupo principal y empezaron a seguir a los humanos casi me dan pena casi bueno pues aquí vemos una emboscada a los herejes que no entiendo muy bien pero creo que sería otra parte de lo que hemos visto antes ya que estaban hablando de los Covenant y me parece que también de los templarios por dos templos y los samuráis vale cuando salieron fueron perseguidos por los dos templos y samuráis más o menos vale o sea digamos que había humanos pero estos son los templos y los samuráis vale este cuento me lo tendré que revisar para la siguiente vez y entender bien la historia que es lo que comentaba el otro día es bastante compleja tiene varias partes entonces es bastante liosa a la hora de interpretarla así que lo que haré será para el próximo vídeo la reviso y ya sabiendo lo que es vuelvo a explicarla pero ya con fundamento vale lo que sí que creo que esto está siendo teniendo lugar en Asia más que nada por lo que están diciendo vale pero no estoy segura o sea eso es lo que yo he entendido que si alguno está entendiendo lo que esta historia bien quiero decir mucho mejor de lo que estoy entendiendo yo que creo que me he dejado alguna parte o algo por entender por favor publicadlo en la cajita de información y así oye vemos puntos de vista sobre la historia vamos lo que está claro es que aquí se están pegando en alguna parte bien se está pegando pero mucho vale vamos a ver vale The Black Cat vamos a ver The Black Cat los impetuosos vientos de nevadas soplan en la fría estepa toda la vegetación empieza a cubrirse del hermoso manto blanco semiperpetuo del divino clima inclemente y voraz como aquel que lo admira yo estoy aquí sin necesidad de exclamar solo de ver este clima hermoso y mi fiel acompañante un satélite que cambia cada noche soy a quien crees que ya se fue pero seguiré ahí y te perseguiré hasta en tu mente hasta tu entierro pero si eres leal tendrás mi lealtad The Black Cat vale a ver los impetuosos vientos de nevadas soplan en la fría estepa vale esto suena a norte verdad suena a norte vamos la estepa que yo sepa está en Asia también vale vale clima blanco perpetuo que me armose mi fiel acompañante un satélite que cambia cada noche soy a quien crees que ya se fue pero seguiré ahí y te perseguiré hasta en tu mente vale bueno pues este era el cuento del gato negro vamos otra vez a la refriega que parece ser otra parte del cuento del temple y de los covenan o no sé muy bien si aquí el covenan vamos a ver vamos a ello Rolf estaba tranquilamente durmiendo en su tienda cuando empieza a oír una lucha o algo parecido a lo lejos a lo lejos rápidamente sobre su mente pasaron mil ideas los nativos herejes que podía estar pasando sus pensamientos se desvanecieron cuando llegó un mensajero del campamento central señor nos ataca el covenant rápidamente reunió al líder samurái y al maestro teutón necesitamos llegar llegar será a Kilgalanda que era la ciudad allí podremos masacrarlos el samurái entró en cólera han matado a casi todos los hombres solo quedan 20 y de los 100 míos y de los 100 míos Rolf le calmó con una fría frase por culpa de esos 80 borrachos han muerto 100 teutones y cientos de miles ah no y cientos de mis hombres no tiene razón para quejarte por su para quejarte perdón es que no tiene puntos el texto y me está costando muchísimo separar donde están las frases por suerte tus actos han matado pecadores pecadores si bebieron y se distrajeron del camino recto de Dios han pagado por ello pero quedan hombres allí que se están replegando a nuestra posición al segundo con un gesto al segundo con un gesto uno de los templarios repartió órdenes por todo el campamento Koslov le preguntó que acaba de hacer y Rolf contestó yo voy a vengar a los míos quien me acompaña quien me acompaña se puso el yelmo y salió a trote con la antigua caballería templaria que eran unos 100 veteranos y al lado formaron en cuña los 100 restando teutones los samuráis quedaron atrás guiando a los que se replegaban Rolf divisó el sol naciente y se figuraron a unos 500 metros unas bestias bajas y deformes los teutones a un toque de corneta giraron y se introdujeron en el bosque Rolf ordenó lanzas en ristre muchachos si morimos que sea por la gracia de Dios 100 metros quedaban entre esas deformes bestias y los 100 caballeros que ya iban como poseídos a por ellos empezaron a recibir disparos láser cayeron 10 caballeros y llegó el momento Rolf soltó un grito al viento cargad la embestida fue gloriosa salían picas destrozadas y cuerpos sin artes por todos lados entonces Rolf desmontó y desenvainó masacrando a todo lo que tenía por delante de repente sintieron temblar el suelo eran los teutones que cargaban por la retaguardia enemiga los habían rodeado la batalla duró minutos las bestias habían sido masacradas Rolf montó otra vez en su corcel juntos con sus restantes 80 hombres y por esto no sé y por la cólera de ver hombres suyos despedazados en el campamento algo se encendió en él y ordenó cargar y cargar hasta la muerte pero Koslov le paró dijo tendamosles la misma trampa que ellos a nosotros han llegado tropas de Kingaland para escoltarnos hasta allí solo quedamos 300 no podemos contra ellos además he ordenado que coloquen minas en nuestra retaguardia veremos fuegos artificiales si nos siguen si nos siguen entonces se emprendieron la marcha de nuevo y tal como dijo Koslov escucharon fuegos artificiales y bichos volando por doquier Rolf dijo entonces parece una fiesta se estarán divirtiendo estallar debe serlo y aceleró el paso diciendo en Kilgalland no podrán tocarnos han destruido hasta naves de esas que sobrevolaban en el tíbet cuando veníamos hacia aquí no podrán atacarnos y podremos descansar bueno esta es la lucha de antes en las que esas criaturas bajitas atacaban el campamento de los humanos que estaban tomando bebidas y tal bueno pues aquí decimos que en este artículo que todos aquellos que bebieron eran borrachos y se merecían morir pero que les van a emboscar y se van a ir a su ciudad donde no los podrán atacar más o menos es lo que yo he entendido vale por aquí pobre Ergiana dejaron a fónica mucho texto pues a ver un poco si que tengo que ir bebiendo agua porque hay mucha lectura vale bueno aunque he dicho que iba a volver atrás vamos a ver espera nos toca el día 3 voy al día 1 un momento a ver si encuentro la que leí ayer que creo que era a ver a ver a ver un momentito aquí tenemos el condo de Manchester sí es lo que decíamos vale el condo de Manchester tenía bueno tenía que comer lo quitaban las tierras o defendía su país bueno pues ya vemos que el condo de Manchester en el día 2 ha decidido irse con su familia a ver donde estaba este periódico va aquí veis condo de Manchester día 2 bueno así ya tenemos claro este personaje para la siguiente la que me parece un poco más liosa es esta tendré que revisarla para el próximo día desde el principio pero como es mucho texto prefiero leérmela fuera de cámara y así poder contárnosla luego con más tranquilidad vamos al día 3 ya llevamos mucho rato de grabación pero aún así vamos a intentar aunque sea acabar este día bueno no sé esta era mi intención pero viendo todo lo que había escrito vamos a ir viendo vamos a ir viendo hasta dónde podemos llegar vale en el caso hipotético de que se termine la partida no haya podido leerlo todo no os preocupéis que seguiré haciendo capítulos para leerlo venga de hecho no lo he contado pero estoy grabando esta misma partida con tropas estoy haciendo vídeos que estoy guardando para contaros todos los movimientos que estoy haciendo con tropas así pues que no puedo terminar de contar todos los cuentos porque vamos acumulándoos no os preocupéis lo que haré será seguir leyendo cuentos y publicar esos vídeos con tropas en la segunda parte o publicaré lo otro y luego los cuentos no lo sé cómo lo haré pero no os preocupéis que de verdad que los voy a leer todos ¿de acuerdo? venga la llegada a Kilgalad sabemos que esto es de los templarios esos ¿vale? y de los samuráis vamos a ver Rolf llega al frente de los 300 supervivientes de la batalla de centro Rusia ah vale esto es de Rusia Central vale igual ellos están situados en Rusia Central vale vamos a leer otra vez Rolf Rolf llega llega al frente de los 300 supervivientes de la batalla de centro Rusia con un grupo homogéneo de teutones templarios y unos 20 samuráis llegando al castillo se ven ondeando las distintas banderas de las órdenes que han asistido la del santo sepulcro la del santo sepulcro la del temple la teutona la libona incluso hay un estandarte papal Rolf muestra su espada a los guardas del portón y adentran todos en la fortaleza era inmensa y bien guardecida y protegida al parecer el covenant había hostigado en especial a estas órdenes vale al rato de pasear por la fortaleza en busca de un barracón y una taberna Rolf se aleja del resto con dos maestres del temple y les entrega lo que parece un artefacto de gran valor que trajeron desde Francia hace siglos una vez descansados todos nuestros amigos samuráis marchan de la fortaleza hacia oriente mientras nosotros Rolf y los teutones nos han encargado ir al puerto cercano de Oulu Oulu ah pues ahora oh me toco la apunto es que lo voy a apuntar y luego los lo Oulu vale luego lo rastreamos vale ya sabemos que además los los samuráis se van al oriente o sea que deben ser yo calculo que por Asia pero Oulu bueno ahora lo miramos ahora lo miramos ahora lo busco a ver donde está parece que hay indicios del covenant y hemos preparado un par de sorpresas por la zona nos han acompañado en esta misión dos mil caballeros de élite del temple cien maestros teutones que dan miedo solo verlos y unos cinco mil novicios que llevan el equipamiento y actúan como zarpadores y tiradores que no combaten a espada y rifle como el resto parece todo tranquilo es la calma que precede a la tempestad al parecer Rolf lo que les dio Rolf era muy importante vio que lo llevaban al fondo de la fortaleza según cuentan las historias esas puertas y murallas nunca han sido derribadas y las guardan los más fieros incluso han ordenado cierre total tras nuestra salida que será vale voy a seguir leyendo para que no se me quite todo lo del periódico pero luego vamos a buscar Oulu para saber donde está vale Nigeria ah vale se tuvo que retirar vale se tuvo que retirar vamos aquí la sombra encapuchada carmesí uuuh a ver desde su lugar en la silla de mando Zank leyó los informes que llegaban de parte de su grupo de persecución al parecer la infantería de apoyo sufrió algunas bajas y el enemigo consiguió retirarse no es que le importara mucho unos pocos grunts muertos luego siguieron a los supervivientes a la fortaleza de la herejía ya estaba programado el lugar para demoler con cierta molestia por no poder matar a los últimos ordenó a sus tropas que regresaran después de todo no era como si no supieran donde están todo el tiempo ahora tocaba leer los informes de su hermano para todos los oficiales en el sistema suspiró con cansancio y molestia esta era la peor parte de ser un oficial al mando hacer y leer los informes por fortuna para él estos eran medianamente interesantes hablaban sobre la intel recogida de unos múltiples jugadores del tablero una bruja y su ejército de herejes el ejército macaco el ejército pereceso y el odioso catolicismo eso más hubo un informe que llamó su atención se hablaba de una persona que rondaba por todo el mundo los informes decían que era una chica con una caperuza roja más lo que en verdad llamaba la atención del covenant era que fuera donde fuera dejaba un rastro de energía furruner no sé qué es eso a esta habían varias teorías como que ella portaba algún artefacto de los dioses o era descendiente de ellos lo cual sería raro ya que sólo los tres grandes profetas su hermano el gran demonio y otros demonios menores habían sido confirmados como descendientes más fue sacado de su meditación cuando su oficial de comunicaciones le informó de una transmisión entrante pidió que la pusieran en la pantalla principal frente a él se presentó nadie más que su hermano el gran inquisidor del bandal inquisidor habló de forma respetuosa mientras se levantaba de la silla de comando y se arrodillaba puede que sean hermanos más tenía que mantenerse profesional oficial respondió al parecer los herejes se han enterado de nuestros intentos de recuperar un artefacto furruner están marchando directo a las instalaciones y requiero que usted se encargue de ello se asignará un par de cruceros para ayudar en la labor ordeno manteniéndose impasible a pesar de ser a su hermano menor al que enviaba la batalla por supuesto inquisidor partiremos de inmediato respondió y de forma inmediata se cortó la comunicación tras que la comunicación terminó el purificador puso rumbo a reunirse con las otras dos naves dejaría el tema de la chica de capreza roja para más tarde ahora debía reunirse con el resto del grupo de batalla y acabar con los herejes muy bien pues aquí vemos que van a ir posiblemente a por ese artefacto extraño vale bueno ya que hablan de caperú a saber a saber vale el cargamento secreto mi señor rolf esos espartan que nos ayudaron en asia nos traen unos misiles capaces de destrozar ciudades enteras pero lo raro es que nos han comunicado que que no no se que pone aquí mirmeos al cielo a que miremos que miremos al cielo pues por allí llegará el enemigo dales las gracias que los camuflen y que ordenan a los covenan que los del covenan capturado se les interrogue si no dice nada proceder a soltarlos a soltarlos señor con el debido respeto creo que no es lo lo más una orden es una orden no estaban atacando a la población civil y no tenían parecidos con los que hace un tiempo con los de hace un tiempo dejadlos sueltos a lo mejor algún día nos ayudan si mi señor bueno vamos a ver sigamos bueno por aquí ya sabéis bueno comentarios no tan bueno bueno aquí los comentarios que os comentaba el otro día aquí seguimos vale comentaros vale vamos a ver vale aquí aquí vale aquí encontramos aquí menos malo un cuento si me ha pasado algo perdonadme lo decís y otro día paso para abajo pero al principio no me apetece leer cosas así extrañas la epopeya de Gilgamesh 1.1 la doma del tirano al rey Gilgamesh le gustaba pasear por las murallas de Uruk para medir el tamaño de su reino se decía que un rey que conocía la extensión de sus murallas era noble y bueno pero esta no era la realidad de Gilgamesh en realidad Gilgamesh maltrataba a sus súbditos y era un tirano no existía el amor en su corazón ni ningún sentimiento de piedad o compasión por su pueblo él mismo se preguntaba donde estaban sus pares los pares de aquel semidios dos pares dos partes dios una humana hijo de una diosa Ninsun y de un antiguo rey de Uruk vale se dice que en algún momento cuando el pueblo apeló a los dioses en busca de ayuda para contener a su rey Anu el dios del cielo y señor supremo de la existencia decidió que Gilgamesh debía sufrir un escarmiento debía aprender de alguien alguien que domesticara su naturaleza hostil y salvaje Anu encargó la tarea a Aruru diosa de la creación Aruru se lavó las manos peizcó un poco de barro y lo arrojó al erial en el erial dio vida a Enkidu quien en sus inicios fue un salvaje que corría con animales comía hierba y vivía apartado en aquel entonces si alguien vivía fuera de los muros de la gran ciudad o como Namada era considerado no solo montaraz sino también peligroso y hasta que Enkidu no fuera admitido en la sociedad civilizada no podría ejercer su papel de domador y ayudante de Gilgamesh continuará vale muy bonita esta historia o sea que Gilgamesh necesita un escarmiento no si 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 un escarmiento y encarga a Aruru diosa de la creación Aruru crea a Enkidu que de momento es un montaraz y que hasta que no sea admitido en la sociedad no podrá ejercer su papel de domador y ayudante de Gilgamesh muy bien muy bonito a ver vamos con el lobo oscuro perdonan la música voy a cerrar un poco la ventana vale a ver si puedo terminar aunque sea esta parte que empieza todo el mundo a armar aquí follón vale en la calle están ahí ya haciendo ahí de todo el lobo oscuro el lobo oscuro prosigue a continuar el día alimentándose de la oscuridad que radica en el alma de cada uno su miedo su esperanza vacía su odio su dolor el lobo crece cada vez más y más fuerte cada día que pase este será más difícil de erradicar y de eliminar lograrán encontrarlo antes de que la oscuridad consuma el planeta sobre montañas estoy en la cima de la superficie me encuentro cada vez que pienses en mí en tu interior crezco si osas a ponerte a la oscuridad la luz blanca te consumirá si sangre quieres derramar de matar no debes dudar una sola gota de sangre será el comienzo de tu final la oscuridad te hará sangrar pero su prevalencia podrás hallar vale bueno a ver mi nombre es Edward Newgate nací en la isla Sphinx una isla de nuevo mundo en cual era demasiado pobre como para pertenecer al gobierno mundial perdiendo a mis padres a una muy temprana edad me volví pirata siendo aún muy joven y fui gastando gran parte de la fortuna que obtuviesen sustentar mi isla natal continuará muy bien tenemos aquí un nuevo personaje que es Edward Newgate estamos a día 3 ya nos queda a partir del día 4 así que lo voy a dejar aquí pero antes pero antes vamos a buscar con el control F esa isla o ese sitio Oulu ¿dónde está Oulu? tan 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 pues Oulu está aquí en esta parte de aquí así que por aquí se encuentran los templarios y todos esos del cuento seguiremos buscando y ahora sí voy a parar aquí que no sé si lo escucháis pero alguien nos está cantando en el patio de al lado pues un besito para todos y nos vemos en el siguiente veo veo chao chao chau 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 Gracias.